Agenda presidencial. El presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, reiteró que su gobierno continuará abogando para elevar a 300 y 250 dólares el salario mínimo en la zona urbana y rural, respectivamente. En su mensaje, el jefe de Estado reiteró que su gobierno buscará siempre iniciativas que beneficien a las familias salvadoreñas y no a determinados grupos de poder que están proponiendo un incremento pírrico del salario ante el Consejo. Vamos a seguir trabajando porque se apruebe este incremento salarial a los trabajadores. Gobierno de El Salvador, unámonos para crecer.